Cuando lo pillo por la calle le digo Siempre la digo Que huele si no llegan a encontrar Siempre la digo Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Así nomás Tengo un amigo que es vendedor, ambulante Vende de todo donde sea que se plante Y en el necesario se viste elegante Y hace lo que sea en contra que nadie lo mande Cuando lo pillo por el barrio Siempre la digo Cuando lo pillo por el barrio Siempre la digo Que huele si no llegan a encontrar Siempre la digo Que huele si no llegan a encontrar Siempre la digo Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Llévene lo bueno, llevene lo bueno Llévene lo bueno, caballero de lo bueno Hoy, óyelo Óyelo Por encargo de importadora internacional Me he subido esta tarde a este micro Para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar En el bolsillo del varón y la cartera de la dama Son cuatro lapisitos de cuatro colores Mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente Por 300 pesos cada uno Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional Lleva lección a los cuatro en 500 pesos Callejero, ambulante, vendedor, ambulante Lleve de lo bueno Lleve de lo bueno Lleve de lo bueno Caballero de lo bueno Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Que chinchin, que chinchin de enero ya llegó Que dicen que de chico la agarró del taita y el abuelo le enseñó su primero callejeo Y en los patios de la vega una fiesta rabalera en la noche lo atrapó Que chinchin, que chinchin, que chinchin de enero ya llegó Que chinchin, que chinchin, que chinchin de enero ya llegó El tío le enseñó la mañita del baile y su brother le mostró como jijopea en el bombo Y en las canchas de la legua una fiesta rabalera mil cachañas le dejo Lleva en la rotería el gallo a flor de piel cuando le pone brisca como no gozar con él Lleva en la rotería el gallo a flor de piel cuando le pone brisca como no gozar con él Tumba, pandero, cueca y rompero Rueda del cantor y bailecito chinchinero ¡Oh, la cumbia chinchinera! ¡Oh, la cumbia chinchinera! Lleva la rotería, el gallo a flor de piel Cuando le pone brinca, cómo no gozar con él Lleva la rotería, el gallo a flor de piel Cuando le pone brinca, cómo no gozar con él Tumba, pandero, hueca y rumbero Rueda de cantores y bailecito chinchinero Tumba, pandero, hueca y rumbero Rueda de cantores y bailecito chinchinero ¡Ay, la pumbia chinchinera! ¡Ay, la pumbia chinchinera! ¡Ponga le colo pa' que lo baile! ¡Ponga le colo pa' que lo goce! ¡Ponga le colo pa' que lo baile! ¡Ponga le colo pa' que lo goce! ¡Ponga le colo pa' que lo baile! Y la comida frista y la comida frita y la y la comida frita y billa billa lo peas viene llanero l la ya llanero glanero la meda la Afro-rumba chilenera Zandunguera y cumbianvera Flor de palomilla Son tu vereda Noche que un día cualquiera Me cuenta la chinganera Historia del bravo Que hay en la rueda Santiago los tambores Van a iluminar la noche Esa larga noche del ayer Que las viejas balaceras Que vuelvan la romería Y la primavera No sirva pa' inflorear otra carreta No hemos dejado de creer Que estas situaciones duras Que nos sobran las razones Pa' cantar nuevas canciones Y volver a florecer No hemos parado de soñar Y a pesar que pasa el tiempo Ya no hay miedo a equivocarse Ya no hay miedo a resbalarse Ni miedo a desafinar Solo la sonrisa se nos cae Algunas veces, mi amor Afrorumba chilenera Zandunguera y jicopera Flor de palomilla Son tus veredas Santiago los tambores Van a iluminar la noche Esa larga noche del ayer Y de las crudas balaceras Que vuelvan la romería Y la primavera No sirva pa' inflorear otra carreta No hemos dejado de creer Que estas situaciones duras Que nos sobran las razones Pa' cantar nuevas canciones Y volver a florecer No hemos parado de soñar Y a pesar que pasa el tiempo Tanto tiempo Ya no hay miedo a equivocarse Ya no hay miedo a equivocarse Ya no hay miedo a resbalarse Ni miedo a desafinar Solo la sonrisa se nos cae Algunas veces, mi amor Mi voz se enamoró Del sonido del pandero Y del trumba del acordeón Mi voz se enamoró Mi voz se enamoró Mi voz se enamoró Mi voz se enamoró Y de las crudas balaceras Tiros en la pobla No dejan dormir Muy lejos de la moneda El diablo ríe en un carrusel Al ritmo de balaceras Los cabros chicos van enfierrao Pa' acribillar las estrellas Tiros en la pobla No dejan dormir Ardiendo la peripe Va a levantar la bomba en el volcán 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 No es palabra malo que ella asoma En la cara de los que tirados Se van quedando sin ni siquiera poder Arrancar del agujero Que loco lo va a volver Con la rabia que se junta Y las ganas de tener un cañón Va a ir explotando Y ser un hombre de temer Va a levantar la bomba en el volcán 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 Once años tiene el motor Tomando por primera vez Va a un pista con Sandra Que la bala hasta la noche No le pidan que perdonen Si no tiene pa' comer Si se cría puro golpe Nada más le va a entender Una vuelta por el valle A ver si puede volver Van a cobrar venganza por los dolores Quiso parecer el que mal gobierna Quiso parecer el que mal gobierna No tienen hambre se enriquece Se van a armar acá los gente de leche Pa' que no duerman de miedo Y no que se lo coseche Que se lo coseche en la pola no dejando el ril Muy lejos de la moneda El diablo ríe en un carrusel Al ritmo de balaceras No toca a los chicos que roban Pa' atribillar las estrellas Que no se la pola no dejando el ril Pa' reventar la bomba en el volcán Pa' reventar la bomba en el volcán Cuida con la criatura Pa' reventar la bomba en el volcán Que no quema Santiago la capital Pa' reventar la bomba en el volcán Conce años tiros pa' el cielo Pa' reventar la bomba en el volcán Los tiros La sangre Los gritos de pasera Mamá que llora a su niño Y aquí me pongo a cantar Al compás de la vigüela Y al hombre que lo desvela Una pena extraordinaria Como el ave solitaria Con el cantar se consuela ¡Vaya! Niña, son cosas sencillas Son cosas tan simples Como las hojas del cuaderno Que yo llevo bajo el brazo Cada vez que voy a visitarte Y tú pareces no querer escuchar Ni por un segundo El fruto de mi pasión El fruto De mi devoción El que te quiere, te quiere Y si no quiere Si no quiere ni creerla Me corte más Caminando sola Haciéndote la sorda Hacemos la gorda Al corazón Corazón Bobarde Niña, bobada Sé, 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 sé que tú estás asustada Porque nunca nadie Visto temblar Como yo La flora me cortó Niña, se, sé, 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 sé que tú estás asustada Niña, se, sé, sé que tú estás tratado Sé que has intentado de olvidar Dime que he encontrado Nada más un cuarto vacío Tensigo de navidad Tensigo de amar Pura y soledad Puras huellas del pasado Que no te dejan soñar Que no te dejan gozar El fruto De mi corazón No es el que te quiere, te quiere y si no quiere, si no quiere ni creerla mejor te vas caminando sola, haciéndote la sorda, haciéndote la gorda al corazón, corazón cobarde, niña boba. No sé, sé que no estás asustada porque nunca nadie hizo temblar como yo, las obras me cortó. Hoy en la guitarra, el terror de la gran avenida. ¡Guapea, Ibañez! Caminando sola tú te vas, mira qué desgracia camarada, caminando sola tú te vas, mira qué desgracia camarada. Por el camino que te fuiste, te devolverás un día negra, a buscar mi compañía. Para que tú sepas lo que siento yo, déjame decirte, me ganó que te pierdes, pensando, jugando, 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 jugando. Te vas caminando sola, haciéndote la sorda, haciendo vista gorda al corazón, corazón cobarde, niña boba. No sé, sé que no estás asustada porque nunca nadie hizo temblar como yo, las obras me cortó. Hay frío, no hay llamas, hay ganas de relajar a la mente. Hay frío, no hay llamas, hay ganas de relajar a la mente. Hay un invierno crudo que viene de a poco calando los huesos, y eso no es un juego para los viejos, que en la calle por ahí te andan pidiendo. Un poquito pa' comer, puchito, un beso para los pedajes. Antes de que se vayan de viaje, en la acera te los puedes encontrar. Vamos a hacer que palma menice la esfera, canturriamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Aquí hay agüita hirviendo, el mate va corriendo, y de a poquito la familia viene saliendo. Esta fiesta se está encendiendo, unos sacan una petaquita, otros pegan una quemadita. Si fuera la cosecha, aquí se quita, aquí estará todas las penas. Vamos a hacer que palma menice la esfera, canturriamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Y que te prendo fuego, y que te quemo luego, y de a poco descongelo esas caderas, negra bella. ¡Ay, pero no hay llama y ganadete! De la cara a la mente ¡Ay, pero no hay llama y ganadete! De la cara a la mente ¡Ay, pero no hay llama y ganadete! ¡Ay, pero no hay llama y ganadete! Si el invierno te quito las ganas, préndelo, quémalo. Si en la mañana no se puede levantar jamás, quítate la telaraña. Si el invierno te quito las ganas, préndelo, quémalo. Si en la mañana no se puede levantar jamás, quítate la telaraña. Cuidado, que mi llama quema. La maquina, suavecito en la mañana, te va a agarrar un día cualquiera morena Quítate la teraña para que prenda luego el cuerpo de la chingadera Quítate esta mala maña, no va a llegar a nada perdida en la frioleta Quítate la teraña para que prenda luego el cuerpo de la chingadera Con la chine desarmada, ¿qué te vas a quedar? Quítate la teraña, quítate la teraña Quítate la teraña, quítate la teraña Partimos todos juntos celebrando la proeza Arcoiris que espantaba la tristeza Y en la calle un solo grito se escuchó El tiempo borra todo y esta vez no fue distinto La utopía era un disfraz descolorido Yo me salvo con lo mío y al que no le guste Vamos por el mismo camino La pena y la desilusión Seguimos Sin culpables, sin ideas, sin camino Como un barco naufragando en el olvido Y la historia es un papel en el cajón El tiempo va girando su molino y la revancha Hoy se acerca si hay un pueblo Que levanta por la salameda Sánchez, su guerrera decisión Va por el mismo camino Las penas y la desilusión Y ese abrazo fue con esa ignorancia Huelga de ansias devorando el reloj Va dormida, la alegría va dormida Esperando la llegada al nuevo día Pa' entregarse al calor de la avenida Donde el alma bien se acuerda Que su gente la canta Ay, que viene Ay, que va Ay, que pena Como toque de queda No hay ojos en la acera Todos miran pa' adentro Y nadie pa' fuera Y no dicen nada Ni una sola mirada Tiemblan con la comparsa Que anda cargada Yo sé que hay un demonio Que en la ciudad se esconde Va silenciando gente Y ya no responde No dicen nada Ni una sola mirada No digan que por miedo Es que no hace nada Yo hubiese querido Que la luna me escuchara Que no me dejara Solito con la baguala Si las sombras me traicionan Es que no puedo olvidar El silencio No se acaba con nada Suena los tambores Cabrón, suena los tambores Si no me alcanzan las voces para espantar a la pena No me alcanzará la vida para el consuelo Cuéntame carnavalito las historias que se ocultan en los cueros Alguien no quiere corazón, allí no quieren Alguien no quiere corazón, allí no quieren Cuéntame carnavalito las historias que se ocultan en los cueros Yo hubiese querido que la luna me escuchara Que no me dejarán solito con la babuana Y si las sombras me traicionan, no puedo olvidar El silencio no se acaba con nada Suenan los tambores, cabrón, suenan los tambores Suenan los tambores, cabrón, suenan los tambores Para que el niño no llore Va a calmar a tu odores Fuente, fue que no huyeras, fuego, cuento, 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 cuento.. ¡Alegría, alegría! ¡Llegaron los cabros de Juan Ope! Oiga, es que usted no sabe Quién es la muchacha Que nadie de nosotros Ha dejado dormir Viene y con su meneo Nos ha quitado a todos el sueño Al moverse así Oiga, si no la conoce Debe ser compadre Que usted no es de aquí Todo lo que la observamos No nos aguantamos las ganas De cantarle así Todo lo que la rodea desaparece Si Andrea se menea Todo lo que la rodea desaparece Si Andrea se menea Todo lo que la rodea desaparece ¿Cuándo va a bailar? ¿Quién no ha soñado con sus ojos? ¿Quién no ha soñado con su pelo? ¿Quién no ha soñado con su pelo? ¿Quién no ha soñado con esa cadera ni llegar al cielo? Todo lo que la rodea desaparece Si Andrea se menea Todo lo que la rodea desaparece Si Andrea se menea Todo lo que la rodea desaparece ¿Cuándo va a bailar? ¡Así nomás! ¡Mena gocia, guacha! ¡Mena gocia! Se menea, menea, menea Se menea, menea, menea Se menea, menea, menea Oye cariñito no me dejes tan solito Dame luego tu besito que no aguanto Y a estas ganas de abrazarte Cuando te veo bailar El tiempo se me va No puedo yo alcanzar La melodía y la losa Que te pueda enamorar Todo lo que la rodea Enamorarla Todo lo que la rodea Todo lo que la rodea Todo lo que la rodea Desaparece Cuando va a bailar ¡Ay, dale, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Me viene a decir que mi descaro no conduce a nada Me viene a contar que así no llegaré a ningún lugar Váyase, váyase con cuidado negro Son puras mentiras que no dejan ver Que aquí la vida es más que eso Meta que te pone en el sin hueso Oye, ¿qué estás esperando? Salte de ese camino Ese rumbito que tú estás llevando Tíralo, 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 que tíralo Oye, ¿qué estás esperando? Salte de ese camino Ese rumbito que tú estás llevando Tíralo, 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 que tíralo Que es la mentira la que mata en el lugar Mata, 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 mata de verdad Ese camino lleva a nada y un día te va a enterrar Tíralo, que tíralo, que tíralo, tíralo Tíralo pa' que no vuelva a amar Tíralo, que tíralo Tíralo, 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 tíralo